¡Mucho, Moñito! ¡Mucho, Moñito! ¡Mucho, Moñito! ¡Mucho, Moñito! ¡Mucho, Moñito! ¡Mucho, Moñito! Por ahí el sexito desde Jocote, la gente de Morelia, un saludazo a todos ustedes que están. ¡Vamos a darle un aplauso al tigrito, al tigrito de Tabasco, que aquí le brinda la monta a todo el público. A todo el público saben que el toro es bárbaro. ¡El toro es bárbaro, señoras y señores! ¡Es de Julián Tla Guerrero! ¡Venga el solecito, mi banda, porque lleva el tigrito! ¡Hacia allá con tu barrito! ¡Eso es mi raza! ¡Mucho, Moñito! ¡Mucho, Moñito! ¡Mucho, Moñito! ¡Mucho, Moñito! ¡Eso es Mükimus! ¡Cuál es Santa orgullando con un Santo Amato! ¡Este es un bárbaro! ...le rengo a la visión. Ay, 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 ni modo compadre Vamos a ver cómo está el jinete Parece que salió golpeado en el tubo Pero mi gente, Jari Bellera ¡Temple un aplauso! ¡Quítalo, quítalo! ¡Se le va a caer! ¡Ay, Jesús, bendito! ¡Suarte, Santísima! ¡Cuidado con un santo marco! ¡Este es un bárbaro! ¡Le he rechado la visión! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni modo compadre! Vamos a ver cómo está el jinete ¡Vamos a ver cómo está el jinete ¡Vamos a ver cómo está el jinete!